Un saludo, buenas noches. El próximo viernes 21 de diciembre se reabrirá el tráfico rodado la carretera de Serralamilla, uno de los proyectos más importantes del actual equipo de gobierno municipal. Unas obras que han supuesto la ampliación de esta vía, mejorando el tránsito de peatones y la conexión con los barrios de Ciudad Jardín, Tagarete, Zapillo o Cortijo Grande. El concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón, ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas por estas obras, aunque insiste en que esta actuación supondrá un beneficio para todos. Cumpliremos el plazo que habíamos dado de apertura de la carretera de Serralamilla después de la finalización de la obra, el día 20 de diciembre, con lo cual el viernes por la mañana podremos poner a disposición esa gran infraestructura que ha venido a cambiar la zona, sin duda yo creo que es un antes y un después, sobre todo en los barrios aledaños a la carretera de Serralamilla, en la zona de 500 viviendas, en la zona de Ciudad Jardín, donde hemos pasado de un vial de 9 metros de ancho a uno de 20. Durante estos días, el Conservatorio de Música y Danza de Almería celebra su 27ª Semana de la Danza. Nosotros, como ven, hemos podido asistir a una de las masterclass, impartida en este caso por Fuensanta La Moreneta, bailadora flamenca, una de las profesoras que junto a Francisco Lorenzo, Cristian Martín y Esperanza Carmona conforman el cartel del programa de este año. Durante toda la semana hay talleres, exposiciones y proyecciones relacionadas con el mundo de la Tengo el placer de presentarles a este magnífico cartel de grandes profesionales, todos con una trayectoria impecable y un reconocido prestigio, así como una proyección bastante relevante, cada uno de ellos en su respectivo estilo. Esa predisposición de vosotros muestra mucha humildad y muestra mucho respeto al arte en general y a la danza. Entonces, eso se nota también que lo transmití a los alumnos. Los alumnos son muy especiales, los alumnos de este centro. Claro que cuando llegan a nuestras manos tienen mucho que aprender y vemos a lo mejor alguna carencia en ellos, pero es que esas carencias se salvan con esa predisposición, con esa actitud de ellos. La Unión Deportiva Almería está teniendo a lo largo de todo el día una amplia agenda de actividades. Esta mañana ha entrenado el primer equipo para preparar el partido del próximo sábado en Elche y después, como ven, se ha hecho la foto oficial de la temporada sobre la hierba del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Lo mismo que el equipo filial y hasta ahora está prevista el inicio de una cena de Navidad para 270 comensales con todos los equipos de la cantera. Y al presidente le hemos preguntado sobre los posibles refuerzos en el mercado de invierno. En corporaciones depende de las necesidades que pueda haber en ese momento, depende también de lo que puedan costar. Habida cuenta que nosotros estamos ahí en un límite que no podemos desfasarnos muchísimo, no tenemos mucho margen. Hemos ido bien, pero sin desfasarnos. Y luego que encontramos esos jugadores que realmente sean lo que necesita el equipo. Eso hay que esperar y si llega, pues bienvenido sea. Pero tenemos 25 fichas y hay que respetar todo esto. El próximo viernes se reabrirá el tráfico rodado la carretera de Sierra la Milla, una vía que ha experimentado una importante transformación gracias a la ampliación de sus aceras, la habilitación de tres carriles y otras dotaciones que sin duda van a mejorar la movilidad de esta zona. Los operarios ultiman durante estos días los trabajos de ampliación de la carretera de Sierra la Milla. Se trata de uno de los proyectos más importantes de esta legislatura, que vendrá sin duda a agilizar el tráfico rodado en esta zona de la ciudad y a mejorar también la movilidad de los peatones. Bueno, estamos finalizando ya una de las grandes obras que teníamos en ejecución en este mandato. Cumpliremos el plazo que habíamos dado de apertura de la carretera de Sierra la Milla después de la finalización de la obra el día 20 de diciembre, con lo cual el viernes por la mañana pues podremos poner a disposición esa gran infraestructura que ha venido a cambiar la zona. Sin duda yo creo que es un antes y un después, sobre todo en los barrios aledaños a la carretera de Sierra la Milla, en la zona de 500 viviendas, en la zona de Ciajardín, donde hemos pasado de un vial de 9 metros de ancho a uno de 20, con lo cual estamos finalizando ya la capa de rodadura de asfaltado, la señalización horizontal, la instalación de la señalética semafórica y por tanto pues el próximo viernes procedemos a abrirla. Unos trabajos que han convertido a esta carretera apenas sin aceras en una gran avenida de 20 metros con tres carriles para la circulación, zonas verdes y carril bici. A restituir ese problema de circulación que hay en la zona, que muchos almerienses están sufriendo durante los últimos dos meses que ha habido cortes de tráfico y lo cual, bueno, y habrá que pedirle perdón a los almerienses, yo creo que la molestia ha merecido la pena. La ampliación de la carretera de Sierra la Milla ha supuesto una inversión de algo más de 1,8 millones de euros y conlleva además una importante mejora en la iluminación de la zona y mejores accesos a los barrios del Tagarete, 500 viviendas, Cortijo Grande, Ciudad Jardín o La Goleta. Con motivo de las obras de construcción de la nueva glorieta, la intersección entre carretera de Ronda y carretera de Níjar, tanto hoy como mañana, es decir, 18 y 19 de diciembre, durante toda la jornada de sus dos días, se corta el tráfico en carretera de Níjar en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre la calle Santiago y carretera de Ronda. Según ha explicado el Ayuntamiento, este corte se debe a las labores de asfaltado de la zona, unos trabajos que también afectarán a tramos de carretera de Ronda, aunque en este caso se ha optado al desvío alternativo del tráfico rodado. Sí, efectivamente, también carretera de Ronda, estos dos días, hoy y mañana, vamos a tener cortado sobre todo el tramo de carretera de Níjar entre carretera de Ronda y calle Santiago, precisamente también porque estamos echando la capa de asfalto, con lo cual una vez que se finalice esa capa de asfalto procederemos al pintado la semana que viene de la señalización horizontal y la semana que viene, pues como tal y también, como dijimos, quedará abierto al tráfico, finalizada la obra en un cruce que, bueno, porque también ha venido a mejorar la seguridad vial en esa zona, en una confluencia de dos vías con mucho tráfico y donde los giros de la derecha y izquierda, bueno, pues van a ser mucho más fáciles y con mucho más seguridad. Hoy se ha aprobado en Junta de Gobierno la partida destinada a dotar a la nueva Biblioteca Municipal José María Artero de los primeros fondos, de los fondos bibliográficos. Sí, bueno, hoy se ha dado en Junta de Gobierno un paso más para abrir lo que, sin duda, va a ser la biblioteca más importante de la ciudad de Almería, que es la Biblioteca José María Artero en la que, como saben ustedes, pues llevamos ya una inversión muy importante y seguimos adjudicando los diferentes contratos para hacer su puesta en marcha. Lo que hoy hemos adjudicado es el lote fundacional, es decir, es el lote inicial con el que abre la biblioteca, luego, evidentemente, año tras año, como toda la biblioteca, su lote va aumentando, pero el lote fundacional que va a tener, en el que hemos hecho una inversión superior a los 327.000 euros y que va a tener más de 15.000 volúmenes. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha reivindicado a nuestra ciudad como primera embajadora de la cocina mediterránea, que será capital española gastronómica, en este caso, en 2019, durante el acto celebrado en León, ante más de un centenar de personas procedentes de los sectores empresariales, hosteleros y gastronómicos de este municipio. Organizado por el diario La Nueva Crónica, que ha reunido a la actual ciudad, que ostenta este título, León, con quien lo será en 2019, a partir del próximo mes de enero. Estamos muy ilusionados, estamos trabajando mucho y yo hoy vengo aquí a León, agradecido, por supuesto, a la Nueva Crónica, también a Unicaja, al Ayuntamiento de León y a su alcalde, que siempre me reciben con los brazos abiertos. Y a partir de ese día tenemos una responsabilidad muy grande, que es hacerlo, por lo menos, igual que bien que León. Invito también a Ramón, al alcalde de Almería, a que una esa capital española de la gastronomía con una marca también más propia. Para que no se acabe en el año 19, vamos a seguir en el año 19 con nuestro León, Manjar de Reyes, y con la misma filosofía. Esa unidad de acción, esa unidad de los productores, esa unidad institucional, esa unidad de los medios de comunicación, a quien agradezco también el trabajo y la difusión. Hoy se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que en Almería afecta a mil personas, aunque en la asociación de afectados tan solo hay 200 miembros. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, inflamatoria y degenerativa que afecta al sistema nervioso central. El Hospital Universitario de Torrecárdenas cuenta con una consulta en la que en estos momentos se atiende a más de 670 personas. La Puerta de Purchena ha sido el lugar escogido para dar a conocer las carencias y necesidades de los enfermos que padecen esta enfermedad rara. Lo primero que solicitan es que desde que se les diagnostica, se les dé el 33% de discapacidad. Ya con diagnosticarnos la enfermedad ya somos gente con mucha dificultad para muchas cosas. Y la gravedad para nosotros es cierta, para los demás a lo mejor no, porque hay cosas que se ven pero hay cosas que no se ven. Tú puedes tener mucha patología, mucha... porque la esclerosis múltiple es la enfermedad de la miscara y múltiple porque te toca mucho órgano de tu cuerpo. Y hay cosas que se ven si no puede andar, pero... y que no puedes ver o que tenga visión doble diplopia como yo, o que no puedes oír bien o que te marees porque tienes mal la médula, te haya tocado en la médula, muchas cosas que no se ven. Una enfermedad que es multifuncional y que afecta a varios órganos, algo que aunque no se perciba desde el exterior, sin embargo, no les permite poder llevar a cabo su vida normal. Aseguran que hay dos pruebas básicas para conocer si se padece esta enfermedad o no, la punción lumbar y la resonancia magnética. Desde las distintas administraciones ha mostrado su apoyo a los enfermos de esclerosis múltiple. Desde el ayuntamiento lo que sí tenemos muy clara es que todas las asociaciones del tercer sector que llevan una lucha diaria y que necesitan ayuda al ayuntamiento, tenemos muy claro que estamos para ayudar. Y en todo lo que se le pueda ayudar a estas asociaciones y a estas entidades, saben que el ayuntamiento va a apoyarle. Se apuesta por la investigación y sobre todo por la detección precoz. Creemos que ahí es donde está la base para que tratamientos vayan frenando el avance de esta enfermedad porque se hace desde el ámbito de la investigación fundamental, que es donde se encuentra una piedra importante para ir apostando por que esta enfermedad vaya regresando y adelantando, sobre todo en este proceso. Es importante que toda la sociedad conozca cuáles son las consecuencias de esta enfermedad de esclerosis múltiple y sobre todo las distintas variantes que puede tener en cada paciente. Yo creo que es importante que estudiemos y forcemos las reivindicaciones históricas que lleva muchos años manteniendo, por ejemplo, ese reconocimiento de ese grado de discapacidad que sería muy importante. Una jornada que ha servido como reivindicación nacional de esta enfermedad. En la Escuela de Artes ha tenido lugar hoy una performance con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes. Desde Almería Coge, su presidente, Juan Miralles, nos ha explicado el sentido de esta actuación. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes, una jornada en la que los alumnos de la Escuela de Artes han querido tomar la palabra y han realizado una performance para mostrar la unión de las personas al margen de su nacionalidad o procedencia. Desde Almería Coge explican que los migrantes cuando llegan a nuestra tierra lo que necesitan es apoyo. La primera cuestión que hay que resolver con las fronteras no es ni siquiera las concertinas ni las vallas, que es bastante desastroso, he dicho sea de paso, sino las fronteras interiores que tenemos las personas, el cómo nos bloqueamos, nos aislamos de otras personas en lugar de abrirnos. Eso es lo que han representado estos alumnos, creando como una especie de piedra, de bloques que proceden del enfrentamiento. Han empezado como peleándose entre ellos, se han creado unos bloques que han ido construyendo un muro con alumnos, con cuerpos. El muro estaba al principio siempre de negro, bueno, ha aparecido otro agente exterior que iba de blanco, ha empezado a acariciar a la gente, a quitarle esa tensión, esa agresividad y ha conseguido que el muro se vaya descomponiendo. Se han quitado los abrigos negros, han aparecido colores y, bueno, a partir de ahí el encuentro, el abrazo, y hemos terminado bailando juntos, invitando a bailar también a todos los que estábamos viendo esa performance. Destacan además que la primera frontera que hay que romper es la interior. El rechazo, el desconocimiento y el miedo hay que trabajarlo. Y a partir de ahí hay que luchar para acabar con los muros que nos separan. Hasta el próximo 18 de enero, Comisiones Obreras, Almería quiere rendir un homenaje a Marcelino Camacho, creador de este sindicato de clase y luchador por los derechos laborales. Por este motivo ha inaugurado una muestra que resume la historia de los 40 años de Comisiones Obreras. Además, han elaborado un retrato de la imagen de Marcelino Camacho, que pasará a presidir el aula sindical de Comisiones, que también va a recoger el nombre de este hombre de Estado. Marcelino Camacho fue el fundador de Comisiones Obreras y fue siempre un ejemplo de lucha, de compromiso, de dignidad. Y bueno, hoy estamos aquí para recordar, hacer memoria y poner en valor el legado del que fue el fundador y primer secretario general de las Comisiones Obreras de España. Fue un luchador toda su vida y fue un símbolo que ha dejado una huella imborrable en la historia del movimiento obrero y de la lucha por la libertad, la igualdad y los derechos de la clase trabajadora. Los jubilados, una vez más, se manifestaron por unas pensiones dignas. Con el lema, gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. La Plataforma Almeriense de Defensa del Sistema Público de Pensiones llamó a la ciudadanía en general a acudir a la manifestación que partía de la Plaza del Educador y discurría por el Paseo de Almería hasta llegar a la Plaza Circular. Reivindicaban que las pensiones sean recogidas como un derecho constitucional y con partida propia en los presupuestos generales del Estado, que se revaloricen automáticamente según la subida del IPC, que tengan derecho a ella todos los mayores de 65 años o anticipadamente quienes tengan 40 años cotizados y que suban paulatinamente hasta alcanzar los 1.080 euros de pensión mínima. Estoy porque quiero que las pensiones estén consideradas como un derecho constitucional, que no estén sujetas a que en función de quién gobierne nos den más o menos y que la cuantía de las pensiones forme parte de los presupuestos generales del Estado. Es decir, que tengan una partida propia y no estén en función de las cotizaciones o no que hagan las personas. Sabemos que ahora mismo con los tipos de contratos que hay las cotizaciones son mínimas, es decir, que el sistema tal y como está establecido hace impensable que puedan tener pensiones nuestros hijos dignas y entonces la única manera es que se reconozca el tiempo que hemos trabajado con una pensión digna es que forme parte de los presupuestos generales del Estado. La explanada del Mesón Gitano acogerá un año más la tradicional Noche de las Candelas, una cita navideña en la que no faltará el potaje, el baile y los cantes flamencos. Un año más el Ayuntamiento ha querido organizar la tradicional Noche de las Candelas, una cita navideña alrededor del fuego para disfrutar de actuaciones musicales y del potaje gitano. Por segundo año consecutivo, la explanada del Mesón Gitano volverá a acoger esta velada con la que se quiere dar la bienvenida a la Navidad en el barrio de Pescadería La Chanca. Como he dicho antes, se va a celebrar el día 22, sábado, volverán por supuesto las Candelas, que es lo tradicional, más de 10 fuegos, el potaje gitano de la tía Fica, se van a elaborar de ese potaje más de 2.000 raciones y todo ello, como saben ustedes, de manera gratuita. Como novedad para esta edición vamos a contar con una carpa en las barras para dar mayor comodidad. Suele ser una noche fría y por tanto vamos a poner esa carpa. Y también habrá un fotocall especial para la ocasión, para que todas las personas que vayan a la Noche de las Candelas puedan fotografiarse y tener un bonito recuerdo. La cantante Raquel Martínez, la bailadora Inca Díaz, el Titi o los oniquetes, serán algunos de los artistas que amenizarán la Noche de las Candelas 2018. Durante estos días el Conservatorio de Música y Danza de Almería celebra su 27ª Semana de la Danza. Hoy se ha presentado el programa de este año con bailarines y profesores de reconocido prestigio. Fuensanta a la Moneta es una de las bailaoras que forman parte del programa de la Semana de la Danza que se celebra estos días en el Conservatorio Profesional Kina Jiménez. Entre las actividades hay masterclass como esta, dirigida a las docentes del Centro de Danza en Almería, para seguir formándose y aprender de otras artistas. Esa predisposición de vosotros muestra mucha humildad y muestra mucho respeto al arte en general y a la danza. Entonces, eso se nota también que lo transmitía a los alumnos. Los alumnos son muy especiales, los alumnos de este centro. Claro que cuando llegan a nuestras manos tienen mucho que aprender y vemos a lo mejor alguna carencia en ellos. Pero es que esas carencias se salvan con esa predisposición, con esa actitud de ellos. En la presentación de la programación también han estado el resto de profesores que este año participan en esta semana, en las que hay además talleres y proyecciones. Y bueno, pues tengo el placer de presentarles a este magnífico cartel de grandes profesionales, todos con una trayectoria impecable y un reconocido prestigio, así como una proyección bastante relevante, cada uno de ellos en su respectivo estilo. Porque no esperaba que iba a tener esa aceptación y que iba a tener tantas ganas y tantos deseos de realmente comunicarse y enfrentarse a lo que es el teatro musical, porque muchos no tenían ni idea o muy poca experiencia con respecto a ello. Durante estos días el flamenco, la danza, el baile moderno, todas las disciplinas tienen cabida en la Semana Grande de la Danza en Almería. Y hoy los más pequeños del hospital de Torrecárdenas han contado con la visita de agentes de la Policía Nacional que han querido amenizarles un rato su estancia en este complejo hospitalario. Después de entregar regalos a los más pequeños, estos se han podido subir en los vehículos de la policía y han disfrutado durante unos minutos de la adrenalina que viven estos agentes diariamente. Una jornada de lo más divertida para intentar que estos pequeños se olviden de dónde se encuentran durante estas fiestas navideñas. Hemos querido hacer un pequeño gesto acordándonos de estos peques, estos niños que se encuentran en estas fiestas en hospitales y donde verdaderamente algunos incluso sabemos que no van a poder salir a la calle. Bueno, nos hemos acercado un número de agentes de la Comisión de Almería. Hemos traído unos regalos que se les han entregado en las habitaciones en aquellos niños que precisamente están en el área de oncología y que son los que tienen mayor dificultad para pasar un rato con nosotros.